Bajo un manto de dolor Paso mis días sin sol Solo en sueños puedo hallarte mi bien Quiero soñar con tu amor Sueños de amor es lo que vivo por ti Mi corazón se ha negado a escapar de un nuevo amor Sueños de amor es lo que vivo por ti